Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Russian Baby y hoy día te voy a contar cómo fue mi vida en Rusia antes de llegar al Perú. No he vivido mucho en Rusia de mi vida adulta, por decirlo, porque yo me mudé a Perú cuando yo tenía apenas 21 años. Acabé mi colegio en 2008 y en Rusia el colegio es un poco diferente, no cuentan los grados como acá, primaria, secundaria. En Rusia es 11 años o puedes decir que antes acabando 9 años, o sea, yo acabé 11 años completos del colegio y me fui a trabajar. O sea, pensaba que voy a poder trabajar un anito para recolectarme un poquito más de plata, para ir a estudiar. Y también, ¿saben? No me gustaba estudiar mucho en colegio. Lo acabé solo porque soy una persona muy artista, siempre me gustaba hacer cosas, o sea, dibujar, participar en todos los eventos. Siempre, siempre, si había un evento en colegio, la primera para participar fui yo. Para el 9 años de estudios nadie te puede votar, pero si ya estás estudiando el décimo y... ¿Cómo se dice el once de esta forma? ¿Un sabo? ¡Ah, qué feo suena! Bueno, el décimo y un sabo, que es así, año, allá ya sí te pueden votar si tú estudias mal. O sea, es algo más si ha parecido al estilo instituto o no sé. Y como les comenté que quería trabajar para ganarme la plata y descansar un poquito de estudios porque cuando eres joven, cuando todavía tienes 16, 17 años, tanto te arde estos estudios que tú, ¿qué quieres hacer? ¡Ah, me quiero sentir adulto! ¡Me quiero ir a trabajar! Claro, y eso fue lo que hice, pero después nunca me volví a estudiar y me quedé trabajando. Mi primer puesto de trabajo era como moza en una cadena de cafeterías que es tipo Starbucks. Y allá no pagan mucho, pero pagan mucho propina. Y con esto yo sobrevivía toda feliz y no necesitaba nada. Incluso la plata me sobraba, chicos. A los 17, pues cuando no tienes que pagar tu departamento, tu comida, solo compras tu ropa, maquillajes, no sé. Antes yo no gastaba en esas cosas como que lo querías y hasta ahora de verdad no gasto. En esta época encontré un enamorado con calmo no de por primera vez a convivir. Yo tenía 17 años, así que por primera vez me fui de mi casa súper joven y seguía trabajando allá. Hemos convivido más o menos dos años y media, pero el vecino nos separó porque yo tenía que irme a Perú. Después hubo un cambio de los jefes en este trabajo. Y hemos salido todos, todo el equipo que estaba trabajando, o sea, todos los mozos, cocineros, barmans. Todos hemos salido porque el nuevo directorado estaba feo y bueno, no había comprensión. No había esa misma chispa con los anteriores y las cosas en trabajo se cambiaron. No era tan cool y divertido como antes. Así que de prácticamente dos años de trabajo allá nos hemos retirado todos y todos fuimos cada uno a su lado. Y ya se separaron nuestros destinos con esos chicos, aunque eran chévere, ¿sabes? Más o menos por ahí, pasando un par de meses, creo, me separé con este chico y me regresé a la casa de mi mami. Y de hecho que estaba casi súper feliz a que yo volví. Y me envicié. Me quedé jugando Lineage 2 todos los días. No me salí a pasear, no quería hacer nada. Me envicié. Estuve feliz con mis amigos virtuales. Me pasé jugando como unos tres meses y un día mi mamá vino a mi cuarto y me dijo, Oye, ¿sabes qué? Ya me estás llegando. Así que tú tienes que ir a trabajar. Ve a buscar el trabajo. Me iba a buscar el trabajo, pero como que sin ganas. Y de hecho, si un manager ve a un supuesto trabajador que viene así todo desganado, todo de caída, ¿quién te va a aceptar el trabajo? Pues nadie, ¿no? Nadie. Y nadie me aceptó. Y yo feliz seguía jugando diciendo, mamá, mi mamita, pero nadie me acepta del trabajo. Nadie quiere que trabaje porque no he estudiado en ningún lugar y seguro que por eso nadie quiere que trabaje con ellos. Y mi mamá me creía. Pero como que me... Y yo, quita madre, dice estas cosas, pero sigue jugando. Qué raro, ¿no? Y era invierno, más o menos noviembre. Hacía mucho frío, mucho hielo, mucho nieve. Y en uno de los días así, mi mamá vino a mi cuarto y me dijo, Oye, mi amor, querida hija, tú mañana vas a trabajar. Surprise, motherfucker. Yo ya te encontré el trabajito. ¿Qué? Mi mamá fue por mí a un ser post, vamos a decirlo así, una oficina postal. Y me inscribió allá, fue con mis documentos y la directora allá era algo chévere. Y claro que allá todos trabajan de edad. En Rusia, todos trabajadores postales son viejas renegonas a cual todo el mundo detesta. Y yo parecía un sol entre todas estas señoras renegonas allá. Aunque no eran mala onda, encontré incluso amigas allá y más tarde me convirtieron en una renegona más. Pero eso ya es otra historia. Para variar, yo llegué allá después de trabajar con una moza. Y cuando trabajas con una moza, lo que tienes que hacer, al menos en Rusia, es sonreír. Y siempre sonreír. Y ser amable. Porque si no eres amable y no sonríes, nadie te va a dejar propina. Y claro que me aprendí a ser amable y a ser toda linda con la gente. Y cuando me fui a trabajar a postal, seguí haciendo una cosita linda, que saluda, siempre sonríe. Y ¿cómo les puedo servir, señores? Y las chicas que trabajaban allá como que me vivían como a una mierda. Y pensando, dama, ¿cuándo se le va a pasar? Dios mío, que está muy animada, está muy positiva. Eso no puede pasar, estamos trabajando en postal. Y claro, de verdad, con el tiempo, con unos cuatro meses, me agarró toda esta rutina. Y ya me valía verga todo. No quería ni trabajar allá ni nada. Pero tenía que trabajar porque mi mamá no quería que vivo en su casa si no trabajo. O sea, no me pidía plata, pero ella necesitaba que haga algo. Que desaparezco de la casa. Así he trabajado por un año y medio, por dos años, yo no me acuerdo. Conocí a ese chico peruano por el cual yo vine acá, por el cual decidí vivir en Perú. Y saben chicos, no me arrepiento ni una vez por lo que pasó. Todo lo que pasa con nosotros pasa por algo. Y yo creo que mi mudanza a Perú, a pesar de que fueron tiempos muy difíciles a veces, era lo mejor que he podido pasar conmigo. Ahorita yo no trabajo. Yo cuido a mis hijos, cuido la casa. O sea, soy ama de casa. Bueno, por mí que tengo mucha suerte que mi hombre me entiende. Y me deja trabajar en la casa. Me deja hacer cosas que me gustan hacer. Hace poco me dediqué a ser youtuber. Ya creo que me puede llamar mi youtuber, ¿no? Ya que tenemos 3.000 suscriptores y yo no creo que vamos a pararnos en esto. Por lo que a ustedes les digo, muchas gracias. También pertenezco a la asociación Contigo Rusia, que van a tener su evento. Y yo les voy a contar en mi próximo video un poquito sobre este evento. Si les interesa van a poder venir a comprar souvenirs. Las chicas van a vender matryoshka y otras cositas al estilo ruso. Creo que también habrá comida rusa y todo eso. Claro, en la asociación nadie me paga nada. Solo es también como que pasatiempo, vamos a llamarlo así, para ocuparme de algo, para ser útil en esta vida y no pasarla rascando huevos. Uy, no tengo huevos, puta madre. Allá en la asociación yo ocupo, vamos a decirlo así, puesto de persona que hace postes, que dibuja, que hace todos los diseños, más que todo es esto. Bueno chicos, eso es todo. Ahora ya saben cómo fue mi vida en Rusia. Y ahorita tienen todo el derecho de decirme que Mira, esa gringa fue nada en Rusia y acá, modelo. Bueno, eso no es mi culpa, que acá valoran mucho a las gringas. Espero que les haya gustado mi historia. Espero sus likes si les gustó el video. Y activen la campanita porque me voy a sentir más hijos. Y no los pueden perder chicos. Este es mi Instagram. Acá pueden ver mis fotos si les interesa. Bueno chicos, suscríbete. Si tú no estás suscrito, tú. Tú. Suscríbete. Ahora. Ahora mismo. Gracias. Chao. Chao. Chao.